Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all time ¿Cómo están? Espero se le estén pasando de maravilla Espero se le estén pasando muy, pero que muy bien sean ustedes Bienvenidos a este su canal, Freddy Android Y pues bueno, estamos de regreso No nos vamos a ir, ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que nos vamos a ir de este medio tan hermoso que es YouTube? ¿Cómo creen que nos vamos a ir? Es nada más que sí está un poco sentidillo Pues por la falta de apoyo a los videos Que no son de juegos de simulación Pero bueno, ya lo hablé, ya me deshonqué Muchas gracias a quienes me comentaron a favor Muchas, muchas gracias a quienes me dieron Sus sabios y ricos consejos Para continuar aquí en Freddy Android Para continuar aquí en YouTube Muchas, muchas gracias a todos ustedes Por aquí les estaré poniendo ¿Cómo se dice? Las capturas De los comentarios que más me gustaron Y pues un saludo para todos ustedes Los cuales estaré poniendo aquí Pequeñas capturas de pantalla Dándoles gracias Y pues un saludo para ustedes ¿Ok? Y pues bueno Me estuvieron pidiendo La versión 1.026 de World Truck Driving Simulator Lo dije bien World Truck Driving Simulator Eso es Ahora sí lo dije bien, bien, bien Y pues bueno Estamos ahora sí ya en la versión más actual De World Truck Driving Simulator Con lo que viene siendo el hack de dinero ilimitado Y ahora sí que todos los camiones desbloqueados ¿Sale? Antes de continuar Bueno, quiero decirles Como ya saben Como ya es costumbre Si has seguido los videos de los hacks de estos juegos Al menos de World Truck Driving Los créditos de este hack Van para Pedro89 Aquí abajo vas a encontrar el link en su canal Para que vayas y te suscribas Y ya para próximas actualizaciones Vayas y te eches una vuelta por su canal Y ya te lo descargues inmediatamente de ahí Desde su canal ¿Ok? Así es que todos los créditos para el buen amigo Pedro89 de allá de Brasil Creo Bueno, sé que habla portugués Bueno, no sé si es de Portugal o es de Brasil Pero pues bueno Supongo que es de Brasil Saludos hasta allá Para Pedro89 Y pues bueno Ahora vamos a dirigirnos A lo que viene siendo el garage Solo que vamos a cortar la puta publicidad Ah, no vas a cortar nada Y pues ¿Qué se acaba de añadir en esta nueva actualización? Se acaban de añadir tres nuevos camiones No sé si hayan actualizado algo más La verdad no lo leí Porque pues me dio flojerilla Y pues fueron esos camiones Estos tres últimos Este que está aquí Este de Ok Este de aquí Fueron tres Es uno Con este Dos con este Y tres con este Nada más que cambian Creo Los ejes Si puedes darte cuenta Aquí Está cambiando la llanta Y el tanque No sé si esa sea la única diferencia Pero pues prácticamente Todo el cascarón Es lo mismo Lo mismo En mi caso No me gusta ese camión Yo voy más por este Que vamos a escoger Por acá Que viene siendo Un Volvo Es este Si no me equivoco Es el Volvo FH16 Con la cabina Globetrotter Creo que así se menciona Y pues bueno Vamos a escoger este Para echar un pequeño Viajecito Ok Y listo Ya estamos En nuestro Volvo FH16 Nada que ver Con el Eurotruck Simulator Obviamente Próximamente Les estaré Trayendo Videos Nuevamente De Eurotruck Simulator 2 En Android Para que estés Al pendiente Del canal Ok No les he traído Porque el emulador Es el Vortex La verdad Me está Cagando Bastante Bastante Porque pues Es Me caga Me caga Me caga Que pida Que te haga esperar Turnos Hasta de 20 personas Para poder Entrar al juego Siendo que ya Pagaste una Suscripción Pero pues bueno Eso no lo vamos a hablar Espero poder entrar Más fácil Y estarles Trayendo Varios videos Que tengo Planeados Que la verdad Prometen Bastante Bastante Pero pues bueno Vamos a dar Un pequeño Viajecito Aquí Y pues yo Los voy a dejar Con un poco Del viaje Que nos vamos A aventar Así es que Te invito A que te suscribas A que le des like A que actives La campanita De notificaciones Y pues bueno Vamos a comenzar El viaje Del día De hoy Yo los dejo Y pues hasta La próxima Sale Y bueno Ya tenemos Nuestra carga Ya sé que Ya me había Despedido Pero bueno Se me había Se me había Olvidado Comentarles Algo Algo que tengo Pensado No sé Ustedes Coméntenme Aquí abajo En la caja De comentarios Que les parece Esto Que les parece Esto que les voy A decir Ok Bueno lo que había Pensado Es en hacer Lo siguiente Que les gustaría Bueno más bien Les gustaría Que publique Aquí en mi canal Sus skins De este juego The World Truck Driving Simulator Ustedes que opinan Estaría chido O no estaría chido Ustedes que opinan Bueno para esto Lo que tendrían Que hacer Es unirse A mi grupo De De ¿Cómo se llama? Ay voy Ya se me olvidó El nombre De mi grupo HTS Y HBS Que vienen siendo Heavy Truck Simulator Y Heavy Boost Simulator Así se llama De momento Porque pues Por ahí se vienen Cambios Pero bueno Aquí abajo En la descripción Te vas a encontrar El link De mi grupo Para que vayas Y pues Mandes tu solicitud Tu solicitud Y mediante El previo análisis Pues ya vamos a ver Si eres apto Para entrar Al Grupo De Facebook Ok Así es que Pues bueno Ahí sería que Compartas Tu skin Y bueno Si es que se aprueba Si es que Nos decidimos En hacer esa Mecánica De videos Que compartas Ahí Tus skins Y pues Obviamente Yo voy a elegir Al mejor skin Al más chingón Al más chido Y pues Se va a estar Publicando aquí En el canal Si es que Ustedes así lo quieren Obviamente Con los créditos Para el Creador O la creadora De dicho Skin Sale Vivo Africa 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 Bombata Marina Fetamina Marina Gasolina Marina It's on fire 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 Mitri S2 And I'll beat you Like gorilla Bites you Like pino Your baby Caco Y Marina Marina Fetamina Marina Gasolina Marina It's on fire 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 Mitri S2 And I'll beat you Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, revienta el botón de like, suscríbete, activa la campanita, notificaciones para que estés atento a más videos del canal. Por mi parte es todo, yo soy FreyAndroid y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.